Que se prohíba terminantemente la entrada de este señor al país. Esa es la conclusión del Ministerio Público. Acusado, usted se calla. La defensa tiene la palabra. Su conclusión. Yo estoy sorprendido de esta peronata que ha dado aquí el Ministerio Público. Secretaria, por favor. Vamos sencillamente sorprendidos. Claro, porque usted es de familia rica. Yo. A usted nunca le pusieron. Usted está relajando con el maromero de palito. Pero usted fumó de chiquiteta y de guantes y de pelota. ¿Quién? Usted. Yo conozco a su familia. Él es de familia rica, de gas, pues. Oye. Pero es que el Ministerio Público o bebió o se volvió loco. O se fumó algo raro porque no puede ser que este señor agrega verbalmente a uno así de esa manera. Respeto al señor magistrado. ¿Eh? Respeto al señor fiscal. Pero él tiene que respetarme a mí. Yo lo respeto. Como dos lápices que nos brujamos. Son así. Exclusivamente su condición social. ¿Cuál condición? De su procedencia económica de familia acomodada. ¿Sabe Dios de dónde viene esa fortuna? Y la tuya, mi amor. Y la tuya. Porque hace tres años tú andabas en una bicicleta Roots de la 28. Magistrado. Y hoy te traslada a un carro americano a la Pescuato Largo. De un lado a otro. A mí esos sillines nunca me sirvieron. No me han terminado esta discusión. No, no le sirvieron, pero usted tenía su poca de caladrilla. Está terminada esta discusión. Permítese a las conclusiones, por favor. Abusadores. Abusadores, ¿usted? Dije que se admite. La gente que goza. ¿Usted no sabe, magistrado, por qué que Santa Claus se ríe? ¿Usted no sabe por qué que se ríe ese viejo? Cuando lee la carta de los niños pobres. Cuando lee la carta de los desbaratados. Una bicicleta. Un Nintendo. ¿De acuerdo que se ríe? Pero eso es parte ya de sus conclusiones, señor Ficato. Pero diga aquí que le dejaron a los hijos tuyos. Vamos a ver la defensa. Diga aquí que le dejaron. ¿La defensa? Pues yo lo vi a usted cargando cuatro cajas de las grandes ahí, la Kennedy. Que no venga usted a estar aquí metidos donde no los va a llamar. Secretaria, tómene las conclusiones. La conclusión es simple y llana. Este señor, como dijimos ahorita, no ha hecho más que bondad en el mundo. Que haya personas que se hayan aprovechado de su figura para especular y para vender juguetes y para decir muchísimos disparates, es verdad. Que hay personas que se agarran de ahí para ponerle una cosita al vecinito, sabiendo que el vecinito tiene un maquillo y le va a poner otro al niño de ese, también es verdad. Pero ¿qué culpa tiene él de eso, señor magistrado? ¿Qué culpa tiene él? ¿Qué culpa puede tener ese infeliz de haber nacido Santa Claus? Ah, sí, ajá. ¿Qué culpa? Explíqueme usted. Incluso. Que el señor, pero déjame hablar. ¿Qué es? Déjame hablar. Por favor. ¿No me he acabado con la tranquilidad? Santa Claus tradujo la matraca, magistrado. La matraca fue en la corneta, magistrado. La matraca fue en la corneta. Usted sabe lo que es una corneta. Un día de... La matraca fue en la corneta. Y una tambora, magistrado. Una tambora. Téngame el orden, porque... ¿Usted cree que yo no voy a terminar nunca? ¡Va a ser vendidos una cabrón! ¡Pero no voy a terminar nunca, señor! ¡Dale un martillazo a ese sucio! ¡No, que apendejo, mi hijo! ¡Cállese! ¡Mire! ¡Ay, tranquilo, que han traído tambora! ¡A tambora, una corneta y una... Continúe, continúe. Si pudiéramos llamar a uno de esos niños que me dejan una corneta, a ver cuánto goza. ¿Y cuánto goza uno? Oyendo una mardita corneta... ¡Pero eso es una vez al año! Y el año entero que se pasan bebiendo ron. ¡Eh! Y dando pela. Eso si no lo dice usted, ¿verdad? Ese señor nunca ha dado una pela. Ese señor nada más pone... Él da la pela donde quiera que llegue, hay que dejarle de que... No, pero dejarlo, tiene que vivir. Usted está donado ya. Que tiene 800... Yo me voy a ir de tanto. ¿Por qué? Porque usted no me deja concluida la defensa. La defensa tiene la palabra. Oiga la defensa. Tómela. Yo no voy ni a oír. Oiga eso. Oiga, mira usted por ahí. ¿Qué clase de ministerio público que está teniendo? Yo no voy ni a oír. Oiga eso. De milagro nos dijo, ellos hay. Bueno, es que ellos hay razones. ¡Ajá! Mi conclusión fue clara y explícita en la parte anterior que pude expresarme acerca de mi defendido. Yo no tengo mucho que decir. Usted que fue niño, aunque hace mucho, sí, pero fue niño también. Puede dar fe y testimonio de lo que ha sido este señor en la vida de un infante. ¿No es cierto? Entonces, ha concluido ya. Ahí está mi conclusión. Que vamos a tomar como parámetro aquel señor que sus hijos son profesionales, que sus hijos están estudiando, que sacan A. Tienen que sacar A porque van a ser choferes igual que él si no la sacan. Es obligado. Eso puede tomarse aquel señor. ¿Qué raro es que los hijos de esos gentes ricas saquen A? Ya no tienen su futuro hecho. ¿Qué es eso? Tomando como parámetros de que qué es. Las colinas de Río Llón. ¿Dónde están las colinas de Río Llón? No lo sabe tampoco. El anticrón tiene dirección. Es un cartero criollo. Entonces, yo no tengo más nada que decir. Y que conté, magistrado, que aquí hay que sentar a los tres reyes magos, que son tres charlatanes también. El juez se retira de liberar. De pie todo.